¡Muy buenas Darks! Aquí estamos con Hardy Daytona en Metal Gear Online. ¡Hola Darks! ¡Muy buenas! Otra partida de Bounty Hunter, Amber Station de noche. Una partida que no hemos jugado demasiado. No, este mapa poco lo hemos tocado la verdad y es uno de mis favoritos. Sé que me mola más de este juego de momento. Me recuerda mucho al del MGO anterior, el Urban Ultimato. Ese era la hostia, me encantaba a mí. Me recuerda mucho por los edificios aquí y demás y las alturas. De hecho me gustaría que pusieras los anteriores, me gustaría muchísimo. Ya ves, estaría muy bien. Alguno, como ya hicieron en el 2 con... precisamente con Urban Ultimátum. Sí, sí. Y Gross Nigrat. Ya ves, actualizados ahí del palo. Voy a poner aquí una trampa. Por fin ya tengo las cargas Fulton, los cañón Fulton. Seguro. Hostia, ¿se puede salvar agachado? Sí, sí, sí. Voy a probar si se puede estirado. No, vale. Hostia. Hostia. También se puede. Estirado no lo sabía, agachado así que lo probé, pero estirado, ¿no? No, mola. Sí, sí. Para ocasiones así chungas. Como la de ahora, no tengo más cuidado. Ufff. Joder, qué rápido, qué rápido. Ufff. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Sí, sí. No puedo darle. A ver si voy por aquí, lo pido. Eh. Lo mato por esto Cámara creyente de reflejos Me han cogido CQD Vale, vale La aparición Es cierto Buena, tío Ven, right Por la derecha, cuidado Si, si, vale Lo tengo controlado Vale, lo pones tuyo Hay otro Hay otro Me han dormido El O ha sido Lack Si, creo que ha sido Lack Vale, vale, voy a revivirte Tengo la patata Tengo la patata Oye, no habías puesto ahí una trampa Si, pero al morir desaparecen Ah, vale, vale Voy a volverla a poner ¿Y va por tiempo también o no? Que yo sepa, no Yo las he estado ahí bastante rato En Infe Que ya sabes que las partidas son largas Y no desapareció Por tiempo no Por tiempo no El antiguo Infe Si, disculpad, estoy acostumbrado a Infe Yo creo que mucha gente que entenderá más Infe Si, seguro, seguro Creo que están arriba Tiene pinta Esto está bastante despejado, demasiado Mira aquí hay mucho jaleo Parece que tienen palo de Tienen pinta de ser muy campers, eh Porque por aquí no hay nada Un poquito, si Vale, ahí viene uno Voy a seguir, pues No 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 Lo pillo Muy bien No 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 puedo traerlo Tengo largo Cuchillo Oh no 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 he llegado, tío Es que te he vengado por eso, eh Buena, buena, buena Estamos todo el rato vengándonos Constantemente Voy a volver a poner las trampas por aquí en las esquinas Que son Son la clave, son el pájaro Veo aquí Está interrogando a uno Arriba, arriba, arriba No No, sorry Ya vi también El mismo, el que se estaba escondiendo Si Y lo despiertan Oh, que putada Damn it Vale Oh, se escapó Si, si, lo veo, creo Venga Venga No he pillado cuanto bloquea Buena, buena No lo llevo Tengo Tengo, tengo el Fulton Plus Que hace Que el Fulton sea más resistente Y Y se, se le ve más rápido ¿Va bien? ¿Por atrás? ¿Dónde está? ¡Uf! Vale ¿Otro? Dos Fulton seguidos, tío Yo tengo aquí un Walker Vale Mierda Vale, dos Fulton seguidos Toma ya Venga, tío Pero que es esto ¿Estás matado? Si, la voz de C-C-C-A-1 No, no, no No, no, no Ah, mierda Oh, no, que cagada Pero que... No me ha dejado pasar el golpe de día Qué tonto que sirve Mierda la bola Mierda la casa Oh, no, no Vale What the F*** Tío Es que, es que si, si no lo ves No lo crees Acabo de hacer uno con CQC Le he tirado al suelo Estando ya aturdido Y me ha matado Mira, te creo Te creo porque a mí también antes Me ha pasado una cosa rarísima Que es que yo le he cogido a uno con CQC Y sin dispararme me ha matado Oh vaya Otro que me voy a llevar Sí, te veo Estoy contigo, te cubro Heavy Bueno, me lo he llevado ya Hostia Y cuidado que están fulltoneando Acabo de guardar un fulltone Y aquí hay otro Un laguero, creo Sí, muerto Buena, buena Y ahí adelante Estoy fulltoneando Mierda, mierda, mierda Me he tirado sin parar de fulltonear Me han matado, pero... Sorry, tío No, te he vengado y he salvado al... Al Tato, señor Cone, eh Le doy aquí un R2 Sí, estoy delante tuyo Mierda Uy Como ya Que buena, tío Vale Y fulltone, ¿qué haces ahora? Sí, sí Estoy aquí cubriendo de... Vale, a ver Vale, a ver Me voy a coger el... Creo que voy a ver qué hago Voy a probar a ver si me va también Cómo lo haces Uff 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 Vamos, que ganamos Nos quedan tres tickets solo Estoy aquí contigo Se me ha valorizado la galia De tanto salga Ya lo tenemos Lo tenemos, hemos ganado Bueno, tío Trástico Uff Primero Hustia 5.350 puntos, tío Dios Ya ves Delucido No esperes que lo repita esto, eh A ver, no has matado, pero... No has matado mucho, pero la verdad es que te has llevado una de puntacos extrayendo increíble con CQC y tal Ya ves Y eso que me han... he visto cada cosa más rara... no sé si es lag o glitches o qué, pero miedo me da a esto El que tiene pelo blanco, la verdad es que parece glitches del lag que tiene Sí Me parece que ha sido ese el que me ha hecho una cosa rara Sí, a mí también me la he hecho He intentado coger con CQC y... ¿Pero qué? Me ha empujado... me ha empujado con el... Lo he visto, sí, sí, lo he visto, lo he visto Me voy para arriba Estoy intentando colocar la trampa aquí Vale A ver si vienen por el otro lado Voy a controlarlo A ver... Vamos a ir despacito ¡Ey! He visto aquí un punto rojo Ya ves... A ver... Venga, hay otro... Mira, hay otro Espérate ¡Ey! ¡Me he matado! What the... ¿Qué es esto? ¡Eh! Me telecamiento para acá ¡Eh! Me han dormido Me han dormido, ¿no? Voy para allá Sí, 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 sí... Pero... Pero... Una cosa rarísima que me ha hecho el juego, ¿eh? Voy a intentar... Venir para allá ¡Pfff! ¡Hola, tío! Es que... Me han reto su de un personaje ¡Cuidado! ¡Un golpe el guiado! ¡Un golpe el guiado! ¡Dos! Me han matado a dos No he llegado No, tranquilo Y encima me han dormido No sé quién me ha dormido, pero... Mira, ahí lo tenemos Joder, no sé... ¿Qué demonios me ha pasado, tío? Estaré yendo raro esta partida Eso es la que yo creo Tienes... ¡Oh! Hostia Sí, sí... Mala zona para reparecer yo ahí No... No... Voy a intentar hacerlos por detrás Sí, veo puntos rojos por ahí, te olvido, ¿eh? Aquí por arriba puedo entrar A ver si hago algo... Otra vez... La otra vez no fue bien Hay otro walker gear, ¿eh? Vale... Voy a ver si puedo ir a poder A ver si pilla este... Nada... Nada, olvídate No, yo también he muerto Me ha matado a walker Lo he dicho... Lo he dicho... Voy a aparecer, ¿verás? Me refiero de aparecer aquí Nada, tío... Maldito walker gear este... Vale... A ver si lo pillo Ah, está muerto, está muerto Está muerto Lo hemos matado Bueno... Oh... Arriba... Arriba, sí, sí... Oh... Hola, tío... ¿Qué lag que tiene este pavo? Vale... Muerto... Tiene que ser... Tiene que ser el mismo que me ha hecho a mí cosas raras, ¿eh? Sí, sí... Muy heavy... Veo el trampa por aquí Cosa muy rara... Me quedaré contigo, ¿verdad? Sí, sí, sí... Tengo que bajar juntos, macho Porque... Esto no es normal... Vale... Bien, bien... Vale, hay un punto rojo Alguien viene... Mmm... El walker gear... Vale, vale... A ver si lo pillo... A ver si lo pillo... A ver si lo pillo... Mmm... ¡Sí! Toma... Y encima este... Me aparece en el pelo blanco... Qué buena, tío... ¡Eh! Están haciendo futbol... Uh... Encima me viene otro... ¡Uy! Me ha dormido con escopeta... Lo tienes ahí delante... Aguanta... 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 No he llegado a tiempo... Sorry... Qué rabia me dan... Que ni siquiera me arruxillen... Buena, tío... Buenísimo... No estoy de ver... No me van a coger... No me van a coger... Esto es nuestra base... ¿Y vos? Ah, tío... La explosión... Sí, sí, sí... He muerto dos o tres veces... Ya con eso... Y cuenta como suicidio... Yo lo peor... Te descuento en 300... Me han marcado a mí, eh... Vale... Están tirando... Localizadoras... Es que es el de pelo blanco... Acabo de matarlo y... No... Me han aturdido... Vale... Voy, voy, voy... Voy, voy, voy... Voy para allá... No... Uh... Qué p*** amo... Ole, tío... Merci... Me han salvado... Me han salvado... Madre mía... Menos mal... Estaba muy lejos... Estoy abajo... Sí, sí... Nos llegan a quitar cuatro tickets... Y... Y estamos jodidos... Bueno... Hubera estado más igualada en la partida... Hubiéramos sido un 15-13... ¡Uf! FBI... ¡ Olympic! Ya he perdido el tacto que voy aufilar... Te has puesto ahí un poco nervioso... Con el tema de la escopeta... La verdad es que mamutea Hay dos Uy, ha sobrevivido a un santo Me lo veo Que lastima Voy a intentar venir Lo veo Lo veo Voy para allá El mismo Te salve Ahora si Merci Ese tío me ha cogido desde 20 km Se ha teletransportado Cuidado que delante hay Si, si, si Hostia tío Me he flipado Mientras no te futonean Ya, ya que tengo Bueno, tu tienes mas chiques que yo Ahora el peligrant dunter es No, no, tío, tío Me futonean detrás No, no, no Me despierto Joder Ya esta Eh Tío, si te he pegado la patada Ahora Yo creo que Yo creo que le das al otro Le das al que esta al lado Al que esta al lado Estando tan pegados Puede ser Al final hemos ganado por tiempo Creo que deberían de poner un poquito más de tiempo Porque es poco Ya, hace las rondas muy cortas Es una lástima Yo quiero más mandanga Ya más Uff He conseguido un montón de puntos en esta partida 7600 Si, si, si Bueno, esto es lo que hago cada partida, ¿no? Soy así Yo diría que no, eh, pero bueno Yo también, pero bueno Y bueno Darks, después de esta gran partida de Hardy Daytona y me apoyándole Nos despedimos Hasta la vista